Que onda cracks sean bienvenidos a un nuevo video mas para este canal Amigos el dia de hoy les traigo la verdad un video super epico para este canal Se va a tratar sobre unas jugadas muy epicas que saque la verdad Estan increibles Asi que yo nada mas te quiero pedir un favor a ti que estas viendo este video Tu solamente baja y deja un epico like en este video para si traer mas La verdad que voy a traer muchos videos muy buenos La verdad que yo se que le estan encantando las jugadas con mp40 Tomando escuadras y tambien las jugadas con spas12 Asi que pues solo baja y deja tu epico like para traer mas videos como este Y pues crack disfruta este epico video Uff buenisima Uff Uff Vamos por acá Tutigo Nosotros V A la punta, a la punta, a la punta Bueno amigos, antes de seguir con el video Les quiero mostrar esta aplicación que les va a gustar muchísimo Porque lo que hace es acelerar el Free Fire Y el dispositivo Así que lo único que tienen que hacer es buscar en la Play Store eClean Luego que buscan en la Play Store eClean Les va a aparecer la primera opción que van a ver a continuación Que es eClean acelerador y limpiador de virus Luego que ustedes le pican ahí Obviamente la van a instalar porque les va a ayudar muchísimo Aquí este es el inicio de la aplicación Le damos en la parte de abajo a funciones comunes Luego que le picamos ahí Aquí aparece aceleración de juego Le pican ahí Y luego donde dice agregar juego vamos a poder agregar el Free Fire Nuestro juego favorito Ahí lo van a poder agregar Luego que lo agregan le pican Para que así antes de entrar a jugarlo Esto lo optimice y lo limpie Y así a la hora de reventar cabezas y de jugar bien chido Ustedes puedan jugar super fluido Luego de esto ustedes se van a ir a la siguiente opción que aparece aquí Que es la de enfriamiento de CPU Le pican a la de enfriamiento de CPU Y eso lo que va a hacer es a limpiar su dispositivo Por si está muy caliente Luego se van al inicio nuevamente Se van a la parte del inicio nuevamente Y en la parte de abajo les va a aparecer Limpiar virus Luego que le pican esto va a comenzar a limpiar todo su celular Les recomiendo la aplicación la verdad está muy buena La pueden encontrar en la Play Store como les dije Como iklim Igualmente los links van a estar todos en el comentario fijado Así que solamente tienen que ir al comentario fijado Y ahí van a estar todos los links Y recuerden darle 5 estrellas a la app Que está muy buena cracks Los dejo Buenísima Uy ya me había alzado la mira loco A ver vamos por acá A ver vamos por acá A ver un poco de gente Uy aquí no Uy aquí no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, ese mal no se moría! No sé cómo no me mató ahí. El mal no se murió, no sé cómo no me mató ahí. Estamos sin cobertura, estamos sin pared. ¡Uy! ¿Y solo aquí? ¡Buenísima! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Y eso a ese? Hay un montón de gente arriba. Hay un montón de gente aquí arriba. ¡Vamos a ver si le puedo poner por atrás! ¡No! ¡No! ¡Qué montón de gente había ahí! ¡No! 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 tengo mano no queda uno, queda uno, dale rush no, esta en la burbuja, adentro de la burbuja mete este su 1 su 1 su 1 y otra Al lobby perro Al lobby Piso uno Buenísima 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 Le clavamos Todas las spas Buenísima